¡Ey! 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 You know my name, estoy de regreso El mismo día que es que me llevaran preso Aquí en el barrio, wey, mi signo es de besos I never scared, bone, crush, y quebran huesos But you know my name, estoy de regreso El mismo día que es que me llevaran preso Aquí en el barrio, wey, mi signo es de besos I never scared, bone, crush, y quebran huesos I never scared, bone, crush, y quebran huesos